A ver. Señoras y señores, el tema de que volvió a hablar la Sarita ya en Miami. Música de tensión. En su canal predilecto, el que la apoya siempre. Y claro, los hermanos salieron a defender su verdad. Primero Marisol y ahora José Joel. Bueno, resulta, comadres, que esta Sarita dijo que ya había perdonado a sus hermanos. ¿Perdonarlos de qué? Vamos a darle la bienvenida al hijo del príncipe de la canción, José Joel. ¿Cómo estás, José Joel? Hola. Muy bien, muy buenos días. Feliz Javier, qué gusto saludarlos. No, al contrario, mi amor. Entendemos que el día de ayer estabas en un evento cuando la prensa te sorprende con esta pregunta. No sé qué opinas tú de que ya te perdonaron. Mira, eso es muy curioso porque pasó exactamente lo mismo que sucedió cuando fallece mi papá. Inclusive creo que fue la misma señora que entrevistó a Sarita una vez más, sabiendo que esa televisora pues es la única que sigue apoyando la mentira de estas gentes, ¿no? Por contrato, por dinero, qué sé yo. Entonces nos topamos que en efecto el fin de semana sale Sara, Sarita, ¿no? Este, a decir lo mismo, ¿no? Que ya nos perdonó, que no cree que vaya a haber comunicación entre nosotros y que ella no se mete absolutamente nada. Que ella lo que quiere es fácil. Lo cual, bueno, pues es más de lo mismo, lo que sí tenemos que dejar muy claro que desgraciadamente no sabemos quién la sigue explorando. También sabía decir que se tuvo que llevar a mi papá de aquí, que porque no estaba atendido, que porque estaba muy mal con todo mundo. O sea, ¿me entiendes? En donde está, este, ay, ¿cuál es la palabra? Hay videos, está documentado. Está documentado, perdón, documentado. El hecho de que mi papá llega a México para curarse el cáncer, queriendo él estar aquí en mi inscripción, que es de los mejores hospitales de la República, con una inmencia de doctor, que es el doctor Chan, para que esta niña ahora además salga a decir que no se le estaba atendiendo y por eso tuvo que hacer todo lo que hizo. Por favor, Anita, o sea, qué manera tan tonta decidir puestando tierra. José Joel, hubo también un tema de la transferencia, ¿no? Que ella como que dudaba en pasar dinero para lo que era la asistencia a tu papá, ¿no? Bueno, volvemos a lo mismo. En el momento que mi papá cae con nosotros, se viene para acá, se refugia aquí en México, ¿verdad? Pues bueno, hay que atenderlo, hay que sacarlo adelante. Y obviamente, ¿quién le llevaba las cuentas? Sarita. Entonces, cuando se le habla a Sarita para decirle, oye, necesitamos, por favor, que pongas el dinero. Pero, ve mi papá, que quede muy claro, no hay dinero de Sarita, es dinero de mi papá, que pongas el dinero para que podamos empezar con las simias a atenderlo. No, claro que no, porque entonces necesitábamos lo del enganche de la casa. Claro que esa... Una serie de... Perdóname, José Joel, esa suma nunca salió bien porque se le había pagado presuntamente millones por la serie que había dictado Sarita, mamá. Y ya después resultó que dónde quedó ese dinero. Pero nosotros aquí documentamos que parte se lo había gastado una de las hijastras de tu papá, que era ya en un momento fue manager. Y esa bolita se escondió, pero piensan que a nosotros se nos va a olvidar. Todo lo tenemos documentado como tú, me imagino. Por supuesto que sí, estamos nosotros en la espera de que se abran juzgados, de que se reciben los abogados. Creo que ya este mes de marzo podremos seguir hacia adelante. Están ustedes, los testigos, que cada vez que nos ponen una cámara yo invito a Sarita y a su gente a abrir una comunicación, a poder empezar a dialogar, empezar a ver qué carambas pasó y por qué hicieron lo que hicieron. Y al día de hoy no se da. Entonces, pues con qué ganas sale esta niña otra vez que repite a hacer exactamente lo mismo, a quedar exactamente en el mismo sitio y lugar, quedando mal con todo y responder nada. Y ahora además, una vez más, echando en cara en que ella esté en lo correcto. Cuando todo está documentado, cuando tenemos pruebas para echar para arriba, que obviamente en su momento irán saliendo, pues porque nosotros sí necesitamos respuestas. Nosotros somos los primeros en querer llevar las pies en paz, pero porque esta gente no da la cara, pues si no de manera personal, ya lo he dicho, de manera legal, tendremos que llegar al fondo de todo. Hay que ir a lo legal. Claro, en la parte que dice que ya te perdonó, ¿qué le contestarías a ella? Porque digo, yo sé por qué salió, porque ahora se va a lanzar otra vez de cantante. Por eso es que busca esto para hablar de controversia, ¿no? Lo necesita para que le... Exactamente, es que bueno, Elisa, por eso te digo, entiendo exactamente lo que hizo cuando fallece mi papá. ¿Sabes? Estás saliendo a decir que va a cantar, estás saliendo a decir que ya nos perdonó, que bueno, eso fue en la especial navideña, ¿no? Que es una bomba para todos, porque nos va a perdonar de qué, caramba, si la que hizo todo el merequetén, ya sea ella, la que tiene que respondernos a nosotros, la familia, usted en los medios y al público, es ella. ¿Entiendes? Entonces está muy mal asesorada la gente que está ahí en la entrevista, que usted no entiende absolutamente nada. Ustedes se han dedicado a decir la verdad y por eso me da mucho gusto estar en esta llamada, porque la verdad es innegable. En nuestro caso, en el caso de la familia, es innegable la situación que estamos viviendo, el rapto, el secuestro, el cómo no lo atendieron, porque ya estando en Miami, acuérdense, no tenían para el seguro, pero sí tenían para la camioneta y no lo llevaban a sus realizaciones, pero andaban comprando instrumentos. O sea, no hay un orden, es un completo caos. Por eso en su momento, mi papá decide venirse a México para recuperarse del cáncer, porque allá en Miami no estaba, pues ya no estaba contento, caramba, ya no sabía para dónde hacer. Claro, y un punto muy importante que no se nos debe de olvidar, que lo mandaron ya completamente recuperado, a pesar de que ustedes tienen pruebas que le pedían que no se fuera, que les diera días, como había dicho el doctor. Bueno, hay muchos temas, José Joel, vamos a seguir en conversación contigo. Te agradecemos infinitamente que a Chisme No Like nos concedas esta entrevista, porque sí fue fuerte para todos escuchar que ya los perdonó. Entonces, pues bueno, perdonado estás, querido. Te perdonamos, te perdonamos. Gracias, gracias a ustedes. Les agradezco mucho que estén al pendiente. Les agradezco mucho que sean partidarios de la verdad, no solamente en este nuestro tema, sino en todo lo que están haciendo. Muchas gracias, es un placer poderles platicar para que no se siga confundiendo la gente cuando pasan estas cosas. Digo, pasan porque pasan, pero les aseguro que estamos ya muy próximos a poder resolver, a poder empezar a poner orden y a poder empezar realmente a saber por qué tuvo que fallecer mi papá de la manera que falleció. José, José, Joel, por último, que no le avisaron, dijo Julián que no le avisaron que estaría participando contigo, cantando los temas de tu papá. ¿Le puedes avisar, por favor? Porque por ahí lo entrevistaron y dice que él no sabía nada. Sí, no, no, pero bueno, es muy curioso, de verdad, porque de una cosa tan pequeña como el hecho de, yo ayer o bajó a saludarnos, trabajando nosotros en el mismo estudio, hicieron un borlote. Yo feliz de colaborar con Julián, en este momento no estamos colaborando, hice el dueto con Julio Preciado, que ya sale ahorita en los próximos cinco días, les avisamos, trabajamos con Pancho Barraca y en este momento podemos trabajar con Julián, que sería maravilloso, pero nada más bajó con la foto y se fue el borlote que se armó, pero por supuesto que estamos listos y dispuestos y no pasa nada. Gracias, José Joel, un saludo grande, vamos para Marisol también. Comadritas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial. Chisme no like. Y también en mi canal Elizabeth Stein. Claro que sí. Porque el chisme es vida.